hola chicos y chicas que tal como estais en minigame yo les traigo este blog del dia para deciros de como ser un gamer como ser un gamer lo primero para ser un gamer es jugar todo el dia a la xbox o tambien a la consola playstation 3 o tambien a otra consola mientras que juegues vas a ser un gamer ser un gamer significa que gamer si le quitas la r seria game game por ejemplo es juego juego en ingles pues jugar en ingles significa jugar todos los dias son juegos osea olvidate de tu madre de tu hermana de tus amigos de tu novia de todo vas a tener que ser un solitario y vas a tener que jugar todos los dias o tambien y lo he dicho con mucho muy basto en verdad puede ser jugar un dia otro no otro si otro no otro si otro no un horario que te permite jugar y hacer deberes si tienes estudios o trabajo o lo que sea pues solamente eso puedes jugar y no hay mucho mas que hablar tienes que jugar y pero sobre todo tener su horario para no ser un friki friki que friki es cuando ya juegas mogollon no me estoy haciendo una paja eh que estoy quitando unas cosas de aqui de la mesa friki friki cuando juegas que te olvidas de todo de tu familia y de todo y eso y tambien friki significa jugar a juegos de rol por ejemplo al world of craft world of craft el minecraft el skyrim el tira o el taron no me acuerdo el tira creo que es el lol el skyrim es juego de rol que es de matar dragones y todo tipo y eso es todo aqui tengo el usb un usb raro esta un poco destrozado ya pero tengo en verdad otro y no hay nada mas que hablar para ser un gamer un gamer tiene que jugar y solamente eso y y no hay nada que hablar y bueno espero que os haya gustado este video blog de como ser el gamer y espero que os haya gustado y nos vemos en la proxima adios